TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que despertará con el día nublado y con chubascos ocasionalmente con nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16. El Parque Nacional Torres del Paine se espera una mañana nublada con chubascos, variando nubosidad parcial durante la tarde, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15. Para nuestros amigos de la ciudad de Puerto Natales, estará nublado con chubascos débiles durante la madrugada, ocasionalmente nubosidad parcial después del mediodía, con una temperatura máxima que alcanzará los 14 grados. Visite nuestro showroom de Arca Sur de Arco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Arca Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas, que se pronostica una mañana con cielo nublado y algo de chubascos, variando nubosidad parcial para la tarde, con una mínima de 9 grados y una máxima de 15. Puerto Williams estará nublado y con chubascos durante el día, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15. Para nuestra Antártica chilena, el día de mañana se encontrará cubierto y con lluvia durante el transcurso del día, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 3. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Bóries, 950. El Santoral para mañana nos recuerda a Marcela. Bueno, hasta allí el informe del tiempo, si bien en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transgente y programación para mayores de 18 años. Que descanse y que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa el nuevo Mazda 6. Significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad, para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra, combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Visítanos en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Visítanos en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Salón Daniel Graglia. Reserva tu hora al 2-24-11-33. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Kia. Potencia, calidad, seguridad y elegancia. En automotriz en Jordan Zona Franca, encuentra los automóviles Kia, en sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 full equipo. Kia Carens, con tres corridas andasiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4, en modelón de dos y cuatro puertas. Vehículos bencineros y diésel con una garantía de tres años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz en Jordan Zona Franca. También es Kia y Magallanes. El disfrutar con alegría la madurez de tu vida, refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre. Porque queda mucho por vivir, reír y compartir, cuida tu salud. Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Es un derecho y es gratuito. Seas con ASA o ISAPRE. Solicítalo ya. Para disfrutar mañana, preocúpate ahora. Este es un mensaje de la Ceremi de Salud Magallanes. Carnicería El Gauchito anuncia la llegada de los primeros cordelitos frescos de temporada desde la octava maravilla del mundo, comuna de Torres del Paine. Además, espectaculares ofertas para estas fiestas de fin de año. Posta 4.980 pesos el kilo. Chuleta de Lomorizo 3.980 pesos. Asado 3.690 pesos el kilo. Cazuela de vacuno 2.880 pesos el kilo. Osuboco 2.880 pesos el kilo. Lomo 6.500 pesos el kilo. También para estas fiestas tenemos parrillada de cordero a 3.580 pesos el kilo. Parrillada de borrego a 2.850 pesos el kilo. Además de menudencias de cordero y vacuno. Carnicería El Gauchito. Avenida España, esquina Errazuriz. Distribudora Memo del mundo para usted. Venga a buscar todo para el hogar. Contamos con las mejores marcas para toda la familia. Lobo de Marro. Poyolín. Conservas Florida. Huishkas. Aceite de oliva Rafael Salgado. Paladín. Vez Néctar de Frutas. Hierba Mate Tarahui. Pedigrí. Arena Leticia y mucho más. No se olvide visitar Memo del mundo para usted. Avenida Principal en zona austral. MGO Market. El almacén más completo en el corazón del barrio Croata. A la hora de comer algo rico. El mejor quincho con sándwich, comida casera y las mejores pichangas de punta harinas con papas naturales y productos yanquiwe. Además, todo lo que usted busca en frutería con frutas y verduras frescas de la estación, el más rico pan de nuestra sección de panadería y todo lo que usted necesita en abarrotes ante nuestro almacén y licores para ese momento especial. MGO Market en el corazón del barrio Croata. Atención de lunes a domingo de 9.30 a 0 horas. Jorge Motex, Quina Mexicana, amplio estacionamiento, fono pedido 2-22-86-93 y también búscanos en Facebook. Expo Magallanes 2015, desde el 26 de enero al 1 de febrero, el evento más grande del verano en la Patagonia. Una gran vitrina de tus productos y servicios. Expo Magallanes, desde el 26 de enero al 1 de febrero, en el Liceo San José, entrada por Waldo Seguel, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Valor de la entrada, mil pesos. Niños menores de 12 años no cancelan. Recordamos que la entrada del evento será por Waldo Seguel. Expo Magallanes 2015, consultas en el Liceo San José, fonos 97-22-96-47-98-80-55-74 o el email expomagallanes.gmail.com. Expo Magallanes 2015. Expo Magallanes 2015.